Ciudadanos consultados por Oronoticias celebraron la decisión de no decretar el confinamiento en el departamento, pues consideran que sería un retroceso y un duro golpe a la frágil economía. Me parece aceptable porque tampoco la economía puede cerrarse, entonces es como una ayuda para que la economía fluya acá en el área metropolitana y en Santander. Es cierto que la situación está difícil, está muy complicado, para nosotros estamos en el extremo, pero si es por el bien de todos deberían cerrar y probar. Me parece, sí, bien buena decisión que no hayan cerrado. En otro punto que concuerdan es que se debe ser más responsable consigo mismo y con la comunidad, por eso llaman al autocuidado y al acatamiento a las medidas de bioseguridad. Para mí debió quedar igual, no haberse cerrado, porque sería el acabose de todos los empresarios, el comercio. Ahora la gente debe tener la conciencia de que tiene que uno autocuidarse. Así como está, porque a veces uno, los que no tenemos cómo, no nos llega subsidio el gobierno ni nada, no tenemos cómo sostenernos, entonces pues así que deben trabajar unos días. La economía está muy difícil, la economía está al borde de la quiebra, entonces fue bueno lo que hicieron, que no cerraron nuevamente, porque hay que esperar a ver que más adelante de pronto se pueda mejorar esto. En este puente festivo se definirán muchas estrategias a seguir según el comportamiento de la pandemia, la cual depende en gran medida del sentido común de autoprotección de cada persona. Gracias. Gracias. Gracias.